Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 4 y si visteis el vídeo de anoche, el último, pues os daréis cuenta que nos quedamos a medias de terminar el vídeo, por decirlo de una manera porque la carrera que hicimos, la golead, fue tan larga que ya no quise seguir haciendo cosas en el vídeo para no hacerlo eterno Bueno, nos quedamos con este pedazo de coche que me gustó muchísimo, muy majo, muy majo, aparte de espectacular sin tunear, como ya sabéis, pero lo más importante es que yo quería deciros las cositas de otoño porque había tres carreritas, bueno, la primera fue la que hicimos ayer, hicimos dos carreritas, se ve que eran dos de dos, no lo sé Luego tenemos la de campo, que la vamos a hacer, y la nueva del leoncito, que dice Conducion Aston Martin Bueno, vamos a hacer la siguiente, que es la de campo Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a comprobarla en el mapa y así no nos sale nada, nada más que esto Es más fácil encontrarla, vale Pues nos vamos a hacer esta Campeonato Estacional Disponible Pues... vamos allí Vamos allí Establecer ruta, cerrar el mapa Eh... está tomado por culo Está tomado por culo Está tomado por culo Tomado por culo, pues... Eh... mapa del mundo Y hacemos viajecito rápido, mejor, porque si no vamos a tardar un ratito Ahí, vamos a ir con viaje rápido En la otra pantalla no me he dado la opción Vamos ahí, viaje rápido Vamos a echar la carrerita No sé, estas son estacionales Ya sabéis que dura una semana cada estación Y van cambiando cositas, van cambiando... Bueno, vamos a entrar al campo otra vez Vamos a ver qué cosas nos deja Dice... normal 10.000 Ruleta en muy hábil Dribatars Bueno, el... Si habéis visto el vídeo de ayer Me han subido la... digamos la dificultad Premio ruleta Y un látigo Bueno, pues... Experimentado Dribatars No voy a ir porque no voy a ganar Eso lo tengo clarísimo Entonces con muy hábil, pues... ¿Qué dice? Bueno, a ver qué coche elegimos de todos estos que tenemos aquí Los que nos deja, los que nos deja Ostia... Pues... Pues no lo sé Vamos a coger la Ford Raptor Que tengo ahí un par de suscriptores Que me están diciendo que la Ford Raptor es la ostia No la tengo tuneada Pero... Vamos a por ella Y así ya la probamos Y le damos en el gusto a los suscriptores Que para eso estamos aquí, chicos Bueno... Eh... Esta si habéis... Si me seguís por Instagram Veréis que... Ayer creo que fue Ayer Ayer... Oye, que es jueves No, antes de ayer Subí un par de fotos Subí una foto de este... De este cochazo Bueno, para la dificultad Para que lo veáis Los que no habéis visto el vídeo anterior Pues estoy en muy hábil y batar Me lo subieron Estaba en mejor que normal Y me lo han subido a muy hábil Queda experimentado Profesional Invencible O sea que estoy, digamos, que en la mitad, ¿no? Normal, sin experiencia Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Pues estoy En el cinco de ocho Vale, pues correcto Aceptar Vamos a dejar esa Y vamos a ver que tal sale Bueno, lo que os decía Los que me seguís en Instagram Pues habéis podido ver Precisamente Una foto de este vehículo Que estamos conduciendo ahora mismo No me lo voy a comprar No fue... Fui a llevar Fui a llevar el coche de mi mujer Que le tocaba revisión del año Y pues... Oye, nos han adelantado por aquel lado ¿Nos hemos echado por el lado de los tontos o qué? Yo me he ido detrás de esto Fui a llevar el coche de mi mujer A hacerle la revisión del año Y ya, pues estuve Como estaba lloviendo Pues estuve ahí entretenido Dentro de la exposición En la Ford Y pues estuve mirando cochecitos Y pues vi dos cochecitos muy bonitos Que los que me seguís en Instagram Pues los habéis visto en las fotos Así que dale una vuelta por mi Instagram Y le echáis un vistacito Bueno, no sé si yo pillaré a esta gente Son tres vueltas Vale, vamos a cogerle el puntito a la vuelta Bueno, esa curva me ha salido como el ojete ¡Hostias! ¡Hostia! Que cae de morro, tío Bueno, ahí tengo la sombra Del que me va persiguiendo, eh O sea que esto... Esta dificultad ya empieza a estar... Eso, pues más difícil Valga la redundancia Bueno, esta tuneada supongo que será la hostia No, no te dejo, no te dejo No te dejo, no te dejo Lo siento Tú, ahí, estás muy bien Detrás mío A ver si soy capaz de yo pillar a esta gente Bueno, esta curva la he tomado mejor ahora Con este coche no puedo pretender Hacer ciertos derrapes Porque no sale Tengo que ir un poco más finito Más finito Por aquí dentro me va a cargar a este Bueno, me lo he cargado pero mal ¿Lo habéis visto? Me lo he cargado pero mal Pero bueno, esto no se ha acabado, chicos Vuelta 2 de 3 Puedo mejorar un poquito Yo creo que sí Yo creo que puedo pillarlo Yo creo que sí Puedo pillarlo A ver, te voy a estorbar un poquito Y aquí con este me voy a apoyar Vale, cojonudo Me apoyo en la curva Y lo paso Y vamos a por el primero A ver si lo cazo Ya, macho Cómo cae Cae de cabeza, tío A ver si nos echamos por donde él rompe No sé si lo pillaré Esta es la vuelta 3 Vale Tengo una vuelta para pillarlo Es como este el coche Yo creo que sí Pues si es como este En teoría Hostia, me ha pasado otro Este ya me ha apoyado dos veces en él Bueno, se va a cabrear el colega Me ha pasado porque ahí No me da cuenta yo de ese truquito Me ha pasado dos veces Me han adelantado varios por ahí Bueno, esta Lo estoy oyendo por aquí Por los cascos Lo oigo Oye, me ha pasado aquel cabroncete Que me lo había cargado ya Y se ha ido, eh Se ha ido Pero vamos A toda hostia A ver si lo pillo Joder Antes lo adelantaba aquí Bien Fácilmente Pero se ve que el tío Se ha mosqueado Se ve que el tío Se ha mosqueado Pero se va Se va y no lo pillo, eh Y tengo a los otros Aquí detrás mío Esto no corre más, eh Chicos Esto no corre más A ver si esta curva La tomo bien Sí Pero no lo pillo, eh No lo pillo Qué cojones No lo pillo No lo he pillado, chicos No lo he pillado Yo creo que he hecho la carrera Bueno, no perfecta Pero casi Y no lo he pillado, tío No lo he pillado No lo he pillado, chicos Me ha sacado Además Hay Tres segundos El tío Ha salido lanzado 16 puntos Esto es que tiene otra carrerita Chicos Pues Tengo una segunda oportunidad Oye, el coche ese Corre Cabrón 21.000 créditos A la saca Vale Vamos por los 11 millones Chicos Vamos a por los 11 millones Una camiseta Titán Camiseta de vacilón Dice Jejeje Qué pasa, tío Y ahora en teoría Nos meten Otra carrera Ah, no No entiendo Hostia Que lagazo Que lagazo Pega Pero esta no es la que hemos hecho Tío Esta no es la que hemos hecho Esta no es la que hemos hecho Esta es la que hemos hecho ¿Por qué me pone nuevo? Ah, porque tengo que ganarla Tío Mierda 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 Hay que ganar la carrera Hay que ganarla Hay que ganarla Bueno, pues Tendré que jugarla Con otro vehículo O con un vehículo Tuneado Porque esta no la he ganado Con este no la he ganado Bueno, chicos Pues lo que vamos a hacer Es para ir con dos cojones Vamos a ganar la carrera Vamos a tunear el coche Vamos a ponerle un tuneo De lo rápido Y vamos a ganar la carrera Vamos a por ello Sí, señor Descargar Instalar Esto no puede quedar así Ahora pasa Que nos pondrá A nivel Superior Con coches de ¡Hostia! 310.000 Esto es porque le cambia el motor Y toda la Historia Bueno Ahora De perdido al río Si no Me juego tres goleas de esas Y gano Y gano 90.000 en cada una Pues Ya está 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 Vámonos A jugar la carrera Chicos Vámonos A jugar la carrera Ahora ¿Dónde estamos? Ah, la puerta del festival Mapa del mundo mundial Nos vamos a Acá Esta Esta, tío La ha cambiado el colorcito ¿No? ¿O qué? La ha cambiado el colorcito Sí, esta Por la forma que tiene Es esta Venga Pues Viajecito rápido Vamos Nos sigue poniendo nuevo Porque No la he hecho O sea No la he ganado Hay que ganarla Sí o sí Sí o sí Son carreritas De ganar Vamos a verla Vamos a ver si Con el coche tuneado El Foreste Me gusta mucho Es un coche que Me gusta Me gusta mucho De verdad Si tuviera pasta Me compraba uno Bueno Esto ya lo hemos visto antes Así que Seguimos 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 Claro Ahora te voy a coger a ti Tronco Ah, era en Toñico No le he cambiado No le he cambiado de ropa No le he cambiado Prometí cambiarlo Chicos Prometí cambiarlo Ahora cuando acabe la carrera Lo cambio Para que lo veáis Le pongo la ropita Que me salió en la ruleta Que la tengo por aquí a apuntar No sé dónde Aquí, sí La tengo a apuntar Para que no se me olvide Vamos a ver La parrilla de salida A ver que Son todos Fort Raptors Tío Menos cuatro Hay un Lambo Tío Hostia Esto ya ha cambiado la cosa Pero bueno Igual que cambia el mío Cambia lo suyo Vamos por aquí Recto Y recto Bueno Cuando voy por arriba Me pasan por arriba Cuando voy por abajo Me pasan por abajo Bueno Se nota que corren mal Los coches Vamos a ver Que tal el manejo Porque algunas veces Los coches tuneados Esto Bueno Esto se lo carga Todo el tune Una bestia Una bestia Uy, uy La bandera Me cago en 10 duros Que me la dejaba Va bien Va bien Va bien El cochecito Va bien Va bien Tuneado Bueno Vamos a ver Si lo controlo Porque es Una mala bestia Dios Macho Cuando cae aquí Me da algo Baila un poquito Es un poco Bailongo De alante Eh Gracias Hombre Gracias Tío Vámonos Por aquí Que antes Me ido por allí Me han pasado Como una exhalación Si Por aquí Creo que se va Más deprisa Hostia Macho Es difícil Este coche Es difícil Porque Bueno Vuelvo a tener Un hueso duro Aquí Corre que se las pela A ese cabrón A ver si lo pillo Joder Hostia Esa gruba He tomado Bien Ahí Derrapando Así que Yo creo que Hostia Que fino Ha sido el cabrón Que me ha parado Joder Me la ha pegado Chicos Me la ha pegado Me la ha pegado Ha frenado Antes de apoyarme En él Que fino Ha sido Macho Que fino Que fino Bueno Ahí se le ha dado Igual que yo No se que ha pasado No se que ha pasado Tío Han desaparecido Y van delante Han desaparecido Macho Lo habéis visto Y van delante No se que se han echado Se han echado Por otro lado No lo se Bueno Me viene muy bien Porque Estamos en la última vuelta Si no la cago Tengo aquí Uno pegadito Al culete Va a pillarme Pero Yo no quiero Que me pille Bueno Esto parece Un coche de drift Más que un todoterreno Chicos No quiero que me pase Lo de antes A ver A ver Hostia Que curva Tipo drift No creo que me adelante Están estorbándole Vale Gano la carrera Chicos Gano la carrera Tip Cuesta Cuesta Con los Muy hábil Dribatar Cuesta Cuesta Chicos Fijaos No le he sacado Ni un segundo Continuar Vale Yo no se Si ahora al continuar Me da Me manda otra carrera No lo se Porque pone punto Ahí Eso no me había fijado Yo antes 22.000 Esta esta bien pagada Vale Me alegro Me alegro Que este bien pagada No se Ahora Me sigue poniendo nuevo Tío ¿Por qué me pone nuevo? ¿Por qué me pone nuevo? Tío No No lo entiendo Chicos Ahora mismo Me he perdido Ahora le ha cambiado El color Yo no se Si esto A lo mejor Sería que apagara El programa Y empezara De nuevo Pero evidentemente No la voy a hacer Ya he ganado La carrera Y otra No la hago No lo se Lo que no entiendo Es muy bien Lo de los puntos Voy a ver si me entero Un poquito Pero Me he quedado así Un poco liquidado Bueno chicos Vamos a dejar el video Aquí Carrerita ganada Así que No se por qué sale nuevo Voy a hacer eso Voy a cerrar El juego Voy a abrirlo de nuevo Porque me da a mi De que los lagazos Esos que pega Y esto se ha quedado Ahí Buggy Y No va Correctamente Bueno Espero que os haya gustado Acá ahorita El video completo Claro Gracias por estar ahí Como siempre Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video